Hace 13 años, iniciaba un sueño, el de estar junto a ustedes. Por eso ahora, estamos más cerca de ti. Solidaridad, compromiso y calidad son la representación de nuestros sueños, aspiraciones y necesidades. Innovamos y hacemos desde el corazón por ustedes y los suyos. Programas, beneficios asistenciales, culturales, sociales, deportivos y recreacionales. Buscamos una nueva oportunidad para todos. Creemos en ti. Porque en Asolet estamos convencidos que las mujeres y los hombres del sector eléctrico nacional son héroes y heroínas de la patria. Gente que crece en las adversidades. Emprendedora, luchadora, que día a día hace posible seguir soñando. 31 de mayo, décimo tercer aniversario de Asolet.